¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video en el canal En esta ocasión vengo a traerles la sensibilidad para el iPhone CD ya que es una sensibilidad muy complicada, la verdad es uno de los teléfonos que me ha complicado más sacarla y ha sido muy tedioso la verdad les voy a mostrar mi configuración que tengo ahorita actualmente, que no es la mejor que tengo en la perfección, no, pero pero aquí está, en general lo tengo en 100% el miro de punto rojo lo tengo en 93% mira por 2 lo tengo en 92% y mira por 4 es 91% la mira de WN, esa no la uso la tengo por defecto amigos bueno mi gente, si no hace la acción empecemos con más partidas en los equipos para que vean como reviento a cabeza están, en 8 segundos, no den demandan ¡Tاغo! ¡Estoyera! Pero comentará ¡After clase! ¡Date extran curvata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Evera! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!